He visto a su líder en la Comunidad de Madrid pasando dificultades en Telemadrid para definir a Vox. ¿Usted hace el arco ideológico de la extrema izquierda a la extrema derecha donde coloca a Vox? ¿Es difícil responder a esa pregunta? Pues que yo no soy un analista político, eso se dejo a ustedes. Yo lo único que creo es que hay 23 candidaturas que se presentan a las elecciones, muy distintas. Oiga, Podemos, a mí no me gusta lo que dice, Vox hay muchas cosas que no me gusta lo que dice, del PP y del PSOE algunas como el Poder Judicial tampoco, pero creo que un líder político tiene que dedicarse a construir y a proponer. ¿Pero Podemos lo sitúan ustedes en la izquierda o extrema izquierda con naturalidad? Yo les llamo Podemitas o Podemos o da igual, yo no me dedico a eso, de verdad, eso se lo dejo a ustedes. O sea que no colocan un arco ideológico en ningún sitio a Vox. Eso se lo dejo a ustedes, de verdad, que es una candidatura extra parlamentaria, ustedes hablan de eso, yo no hablo de eso, yo me dedico a intentar ganar a Sánchez en las urnas e intentar ganar las elecciones y hacer un cambio en Andalucía. A partir de ahí yo entiendo también que los analistas y los periodistas y todo el mundo opina, pero la realidad es que nosotros tenemos nueve escaños, por ejemplo en Andalucía, y queremos sacar el doble o el triple escaño. ¿No le parece un partido de extrema derecha? Bueno, eso lo dejo para ustedes, de verdad.